Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser, a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez.